¿Cuál es el momento en Rosh Hashanah que las personas son juzgadas? Es el día del juicio, pero ¿cuál es el momento específico en el que somos juzgados? Son el Arizal en Shara Kavanot. Es cuando la persona en cualquiera de los dos días de Rosh Hashanah siente ganas de llorar o se pone muy sentimental o sensible. Es justamente el momento. Y debe reflexionar sobre las faltas cometidas y tener pensamientos de Teshuvah. Hay que recordar todas las Kavanot, todas las buenas intenciones y pensamientos que hay que tener. Por ejemplo, yo pongo intención sobre todo según el conocimiento de Rabí Shimón, Bar Yojai y Rabí El Azar, su hijo. Según el conocimiento de nuestro Rabino Arizal, y el conocimiento del Rashash, Rab Rashad, Rabí Shalom Shara'avi, que son las intenciones antes del toque del Shofar y en los días de Teshuvah. Así escribió el Hidah, de Pichayim David Azulay y los demás sabios cabalistas y esbuenas seris. Baruch Hashem de la Olam. Amén. 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 Amén.